Vamos a estar aquí, aquí estamos en representación de las tres empresas que somos socias en esta producción por parte de Go Producciones Alejandro Gou, un aplauso por favor por parte de Bobo Producciones Ari Boroboy que está aquí abrazando a la gente y yo por parte de la teatrería José, bueno pues me la doy es el autor, director, productor, autólogo autólogo en esta obra sobre todo muchas gracias a ustedes por estar aquí estas 200 representaciones son gracias a que ustedes siguen viniendo a ver este show y también por supuesto a este elenco espectacular que pido de una vez que pase todo el elenco, por favor los que alternan los míos, los suaves, los mentiras ahorita los vamos a mencionar por su nombre, pero para que estemos todos acá y bueno entonces ahora es turno de... bueno yo tenía como un mes de nuevo en la obra, hoy me sentía a ver la obra completita y lo que me quedé pensando es que gracias a Dios nos sobran muchos años por producir teatro musical y que bendición tener generaciones nuevas que canten, actúen, bailen y no den problemas en serio que bendición para los productores de teatro que nos digamos de teatro musical tener este semillero tan grande de talentos y con eso me quedé pensando el día de hoy un aplauso para todos ellos por favor y que además es muy impresionante que estamos en la función 200 y no dejan de crecer eso es muy impresionante, se los digo de todo corazón elenco cada día están mejor y eso no es fácil porque ya estaban muy bien, pero hacen un gran, gran trabajo bueno vamos a presentar a nuestros padrinos del día de hoy queridos amigos, queridos socios, querido de todos porque somos amigos de hace mucho tiempo quiero presentar primero a nuestros amigos de Río Roma José Luis y Raúl Ortega gracias por venir Río Roma ¡Wow! ¡Qué bienvenido este río que no lo manda a tocar! ¡Oye, no los he presentado güey! ¡No, no se siga, no se siga! ¡No los he presentado güey! salieron antes... pero es que venían, tenían que venir a la banda dos veces también nosotros la regamos, perdón a ver, tres grates amigos mi querido Jair que ya lleva muchas obras musicales trabajando conmigo trabajando con Bobo también en los 90 nos los vamos turnando ahí y bueno, qué digo de este par grandes amigos y bueno, también oficialmente mis nuevos socios en Vaselina Eri, Eri muchas gracias es un honor que estén aquí con nuestros amigos y bueno, pues les dejo el micro a ver qué qué tanto dicen tenemos que develar la placa ahora nos toca develar la placa que no sé cómo funciona primero, nos salimos del break pero a ver díganos cómo se... ¿qué tiene truque? ¡ah! se abre no se devela se abre a ver ¡una! ¡dos! ¡tres! oye, aquí en inglés dicen try me no sé, así ya lo que pasa es que hay mucha luz por eso no se ve pero aquí estoy yo viendo los moquitos ahorita le bajamos a la luz para... no, ya lo pagaste ya lo pagaste ya ahí bueno, esa placa gracias a Israel la arma que siempre nos hace la superplaca a ver, bájenle un tantito la luz para que la veamos ¡uh! ¡ah! ¡ah! más, bájenle bueno, ya a ver, bueno pues ahora lo que vamos a hacer es mencionar ¡hazen una vez nuestros creativos, por favor! ¡los creativos! ¡nuestro gran escenógrafo el señor Ballina! a ver ¡coach! ¡coach tocar! a ver, aquí, aquí aquí piden premio que aquí tengo tengo el señor ahí les voy dirección José Manuel López Velarde que soy yo aplausos hasta al final si no lo veo que flojera diseño de escenografía Jorge Ballina ¡uh! diseño de vestuario y maquillaje y peluquería Eloís Casán y Estela Fagoaga realizador de vestuario trama y drama realizador de peluquería y maquillaje Cintia Muñoz diseño de audio Gastón Britsky diseño de audio asunto Alejandro Zambrano diseñador de iluminación Pablo Gutiérrez arreglos musicales Giorgio Torelli dirección vocal Gorge Ramos que ahí está dirección musical Arturo Anguiano que ahí está en los teclados director asociado Evan Regeira ¿dónde estás Evan Regeira? ¡uh! Coreógrafo Pablo Rodríguez ¿está por aquí? ¿no? y ahora les toca a nuestros padrinos mencionar a nuestro elenco espectacular bueno antes también quiero mencionar a sus grandes músicos primero que les parece la obra gracias gracias a todos por permitirnos estar aquí en este escenario tan y grosso tan lleno de de energía de grandes canciones que acervo de rolas nos regalaron los ochentas a todos sin duda con grandes compositores en grandes voces pero que no le piden nada a las grandes voces que oímos esta noche aquí en realidad que bien canta chicas son lo máximo y este y pues la verdad es que sí lo juro son la neta lo juro lo juro entonces bueno primero ahora ustedes aquí tienen el elenco para mencionar ah bueno yo quiero mencionar a Itza Terán y Brenda Santa Balbina Carlos Fonseca Enrique Montaño el aplauso es súper fuerte para Jimena Cornejo y Lucina y Lucina y Lucina y Lucina y Lucina y felicidades felicidades por hacernos reír llorar recordar sentir vivir también grosso Paisano canta increíble la chica es increíble felicidades el aplauso el aplauso también fuertísimo para Marcelo Carraro y María Elisa Gallegos bravo 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 Paisana hermosa también Mari Francis Reyes bravo aplauso hermosa y también fuerte aplauso para Paola escalera bravo bravo maquina mariana maqui panoma cordero paola gómez Ricardo Peralta ¿Dónde está Rogelio? Por ahí, ¿no? Chacas Nuestra Lupidrack Pero bueno, entonces ellos están por aquí Y ellos también Nos falta ¿Quién nos falta? No, no, no Tenemos una sorpresa que da el día de hoy Ah, tenemos dos sorpresas que anunció Ok, yo anuncio una Que es que próximamente se integrará nuestro elenco Yair Ay, si lo sabía Y tenemos otra gran sorpresa Oye, Gou, Gou Yo le decía a Gou Que yo me muero ganas de verlo cantar Interpretar Y vivir Porque en los noventas como que no la hizo el güey No, 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 si la hizo el güey Pero le decía justo a él No, no sigas Pero me sentís cienso Ya pasa Oye, y yo tengo otra gran sorpresa Después de José el soñador Pues la que se robó todo José el soñador Nuestra gran Pela Domínguez Bueno, entonces Seguimos aquí en lo que viene es Lela Con un aplauso para la banda de Mentiras Por favor Nuestro equipo de producción y stage management Nuestros asistentes del equipo creativo Nuestro equipo técnico de iluminación de audio, de microfonía, de tramoya, de telar De automatización, de utilería, de vestuario, de maquillaje, peluquería y seguidores Hay mucha gente detrás de esta obra De marketing, de prensa, diseño gráfico, redes sociales Coordinación, producción y realización de vestuario Realización de pelucas, diseño y realización de utilería Construcción y realización del espacio escénico El volador, auto escénico Punto de puga, construcciones Montajes artísticos y construcciones escenográficas Tester Lab Gracias a todos los fans de Mentiras Gracias, de veras No seríamos nada sin ustedes Gracias a Viva Aerobus Gracias a XL Publicidad A Miguel Briones Bueno, pues Eso es todo, me parece Que canten Que canten Si no fuera gratis, güey No, bueno Habría muchísimo que cantar aquí De trayectorias Pero bueno Pues muchísimo más José Manuel, yo quiero nada más Aumentar un pedacito Nada más Vas a cantar un pedacito No, no Mientras Goh estaba diciendo Lo que estaba diciendo Lo que estoy diciendo ¡Cantilani! ¡Cantilani! Yo ya me puse a Goh me llevó ahorita a su oficina de atrás Y me dijo ¿Cuánto cuesta que tú lees? No nos hemos puesto de acuerdo Pero José Goh Ustedes se acordarán Cuando apenas arrancamos todo esto Y yo me acuerdo haber subido No a este escenario Al de Mentiras El concierto Donde dijimos Estábamos casi terminando la pandemia Y es donde dijimos Siempre vendrán tiempos mejores Hoy estar festejando Y celebrando Estas 200 representaciones La verdad es que Y con una familia Tan, tan, tan grande Arriba del escenario Y abajo del escenario Somos cuates Muy, muy, muy afortunados Así es que felicidades a todos También gracias a Jaco Lo voy a tu brother La sovia Sí, sí Me mandaron esta vez a mí Felicidades a todos Y que vengan 200 200 Muchas, muchas gracias Ahora una foto Mestramos una foto Con todos Vengan, vengan, vengan Acerquémonos Aquí equipo Pero pinche Eric tapa con su sombrero ¿Cuál es la portada? A esa Pueden hablar, eh Bueno, pues Ahora para atrás Ahora una Para allá Para que salgan Gracias a la gente De audio Iluminación Go, para allá La parte de atrás Saluden, eh Todos, por favor Tracen Una Dos Foto Gracias a nuestros padrinos Muchísimas gracias a nuestros padrinos Gracias, gracias Y muchas gracias a ustedes ¡Que viva Mentiras! ¡Que viva Mentiras! ¡Que viva Mentiras! Gracias por ver el video.